La visoria profesional tiene un plus, deben de tener un número NUI, un número que es representativo a nivel profesional, ya es como su clave para poder participar y eso nos garantiza que ya han tenido algún tipo de proceso, tercera, segunda, liga de expansión. El proceso que tenemos para esta próxima visoria profesional que le llamamos, es un filtro donde estamos buscando jovencitos que han tenido participación ya a nivel profesional, tercera división, segunda división, premier, serie A, serie B, quizás la liga de expansión, donde han surgido últimamente jóvenes que han estado ya en clubes de primera división. Entonces es un campo, un área de trabajo para nosotros importante y en la cual nosotros vamos a enfocar a chicos que ya tienen un proceso diferente a lo que nosotros buscamos en fuerzas básicas. Jovencitos que tienen 18, 19, 20 años, 21 años, que todavía creemos que tienen alguna posibilidad de poder participar o tener alguna oportunidad en primer equipo, rescatemos algo y poder canalizarlos a una proyección diferente. Esto será la próxima semana, el día martes 14, 15 y 16 de marzo. A partir de las 11, 30 de la mañana estamos esperando el ingreso de los chicos. Es un proceso, un protocolo que ya institucionalmente tenemos, una recepción de la prueba COVID que es importante sobre todo y bueno, la idea de los chicos venir a aprovechar esta oportunidad. Que sepan que la oportunidad siempre va a estar, pero definitivamente conforme pasa el día a día, la exigencia es más alta y nos tenemos que preparar de tal manera que cuando yo venga a una divisoría Pachuca sepa que voy a poder competir con lo mejor del país. Pero definitivamente esa ilusión creo que no debe de perderse, hay que trabajar y definitivamente Pachuca siempre va a tener las puertas abiertas para la gente.